Hola chicas como están? Hoy voy a estar realizando un nuevo video Espero que se encuentren super bien y vamos a comenzar con el video Y lo primero que voy a estar revisando voy a colocar corrector de la marca de Prolux Antes de aplicar todo bien mi corrector voy a aplicarme cinta Ya me puse cinta y voy a difuminar con mi esponjita Ahora si el corrector en forma de topecito ligeramente Primero voy a coger una infuminadora super pequeñita, super pequeña Y voy a estar aplicando este azulito que está aquí Cojo producto y hago como un delineado Y así vamos avanzando hasta el lagrimal Vamos despacio, despacio, vamos aplicando poquito a poquito para profundizar el tono Y así vamos con mucho cuidado Ahora limpio mi brocha, la misma brocha limpio Y voy a estar cogiendo un tono negrito Sacudo y solo lo aplico en forma de topecito solo para profundizar el tono Y con una brochita difuminadora super pequeña, super pequeña Voy a estar difuminando ligeramente el bordecito Ya, con la misma brocha voy a estar cogiendo este tonito de aquí Que es un menta Lo voy a estar mezclando con un poquito el tono celeste Lo voy a mezclar Y lo aplico encima de esta línea Voy a estar cogiendo una infuminadora más chiquitita Y así vamos dando el degradé No pasa nada si se pierde un poquito el azul Porque de eso lo vamos a estar retocando a lo último Y con la misma difuminadora voy a estar difuminando el bordecito Primero topico, que no tengan líneas aquí en la parte de arriba Ya, espero que vean Y difumino, difumino Ya, miran súper bonito Ahora, con esta brochita de aquí voy a estar usando este tonito de aquí Y lo aplico más arribita Vamos a profundizar bien el verdecito Voy a estar cogiendo esta difuminadora planita Quiero que vean Se ve súper bonito Ahora sí regreso con el tono anterior Para ir haciendo la degradación Con la difuminadora más chiquita voy a coger el tonito azul ¡Gracias! 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 Y con una difuminadora grandecita Solo lo que vas a pasar para difuminar Ahora, esta parte que está libre aquí Voy a estar colocando microgliter Solo para topicar, topicar esta zona de aquí No sé si lo verán ¿Ven? Solo como que lo ponemos aquí en el inicio Súper sutil, algo muy chiquitito Y luego que ya hice todo Retiro la cinta Estos son los microgliter Que voy a aplicar más en cimita Este es como un doradito en cimita Donde está la parte que yo apliqué Lo voy a aplicar un poquito del tono como doradito Pero esto es un microgliter Son escarchitas bien chiquititas Bien chiquititas Y lo coloco aquí Y como que ligeramente lo que me queda al recibo es que lo coloco aquí Pero miren como se ve Se ve súper bonito Y eso que todavía falta en la parte de aquí Que vamos a aplicar glitter Ya que hice en este ojito de aquí Voy a estar realizando en el otro ojito de aquí Por eso es que yo no hice piel primero Primero comencé con los ojitos Y luego voy a hacer Entonces ya que tengo así bien bonito Ya ahorita voy a hacer el otro ojito Y regreso Ya que terminé mis dos ojitos Voy a estar aplicando mi corrector Un tonito más oscuro Porque como tengo un poquito de ojeras Esto me ayuda a Me ayuda a disimular las ojeritas oscuritas Que tengo en la parte de aquí Entonces yo me aplico un tonito más oscuro De la tonalidad de casi dos tonitos Ya me aplico Es un tonito, si ven Un tonito solo Un poquito El corrector que estoy usando Es el de Milani En el tono 145 Entonces con mi esponjita Difumino Si ustedes tienen así ojeritas no tan profundas Pueden aplicar un corrector Un tonito más oscuro Nada más Como quito Lo negrito un poquito que tenía Bueno, así Tengo que tener mucho cuidado Con mis ojitos Porque aquí tengo como un corte Voy a estar aplicando mi primer Una pequeña cantidad Una pequeña cantidad aquí En la nariz Que en la nariz Que no tengo como que más poritos Pero poquito Y en la frente Lo que me queda El residuo Ahora que Ya corregí un poquito Mis ojeras Aquí tengo como que Un granito cafecito Aquí también Es equitable Entonces Coloco mi corrector En el tonito más oscuro Lo coloco aquí En forma circular Ahorita voy a estar aplicando Mis bases de la marca Milani Y de Maybelline Este de Milani Es en el tono 06 Y la de Maybelline Es las 2.20 Yo ya la tengo aplicada En esta paletita Entonces Cojo mi brochita Lengua de gato Y me la comienzo a aplicar En todo el rostro La aplico en todo el rostro En topecito Los voy esparciendo Yo formo una capa Un poquito gruesa Porque con la esponja Es lo que me va a quitar La oleosidad de la piel O sea De la base Y con mi esponjita Difumino Voy a estar usando Mi corrector En el tono 130 Son dos tonitos Más claros Que mi tonalidad de piel Y lo difumino Ahorita voy a sellar Con mi polvo de banana De W7 Antes de sellar Yo topico Primero Voy a estar realizando Mi contorno De la marca El de Quiver Esto de aquí Es un polvo compacto Solo que yo lo uso Como contorno Queda un acabado Súper Así Como bronceado Comienzo en la frente Y le va a quedar Más o menos así Súper bonito ¿Se ven cómo queda? Ahora voy a estar usando Mi blush De la marca Milani En el tono 06 Con una brochita Así Súper sueltita Esta brocha Es súper bonita Porque no queda marcado Queda algo Súper difuminado Quiero que vean No sé por qué Me vas a poner aquí Pero lo pongo aquí Yo lo aplico aquí Y lo llevo El poco residuo Hacia el contorno Una brochita chiquita Voy a estar realizando esto Hasta ahí nomás Tengo que ir cuidadosamente Porque es azul Y le sube mancha Voy a pintar un poquito de negro Voy haciendo el mismo tono Que aplica arriba Lo voy a estar haciendo abajo Y encima le pego este Un glitter Así como se lo aplico aquí Súper bonito Súper bonito Ahora Voy a colgar Estas pestañas Y vuelvo Ahora que yo tengo Los dos ojitos Voy a sellar Mi maquillaje Y antes que se saque La piel Voy a aplicar Este iluminador De aquí Otra vez Yo me maquillaje Voy a coger Mi glitter Y lo concentro Aquí Y no Ya Y no Tengo que ir Y no Y se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!